Buenas tardes a todos, a todas. Evidentemente que lo que va a pasar acá era muy bueno, planificado y va a ser mejor. Porque si no, no hubiera existido este complot de la seguridad, del G20, del imperialismo, para que la compañera no pudiera venir. Realmente han militarizado todo el aeropuerto y ese es el motivo por lo cual van hasta acá. Entonces, si están en contra nuestro, quiere decir que es muy bueno lo que va a pasar acá hoy y mañana. Bueno, nosotras y nosotras que somos un sindicato de educadores, de maestros, de profesores, profesoras, además de la cotidiana lucha por mejorar nuestras condiciones materiales de vida que implica el salario, las condiciones edilicias, la situación de los jubilados, todo aquello que nos ubica en este lugar del capitalismo en disputa permanente por nuestro salario y por condiciones materiales de vida, también le damos una prioridad y una importancia fundamental a la formación. Y más esta formación que tiene que ver con las primeras infancias, la entrada a la educación formal de los niños y de las niñas, estamos también contentos de estar acá porque es un IFED, es un IFED que a diferencia de todos los IFED del país, tiene equipos directivos elegidos por los compañeros. Puede afrontar los embates que el sistema y la falta de recursos les da porque están consolidados como trabajadores. Otras, lamentablemente, instituciones a lo largo del país están sufriendo la presión para ser vaciadas. Ejemplo de ella es la nunca abandonada pretensión de criar la UNICADA, que no se ha creado aún por el esfuerzo enorme de los trabajadores y trabajadoras de todo el país y especialmente de la Ciudad de Buenos Aires. Y digo que es un orgullo para nosotros estar en el IFED porque junto al resto de los IFED de toda la provincia venimos desde Aten sosteniendo esta lucha por disputar más políticas públicas al Estado que significan más recursos. Porque una cosa es escribir la pretensión y el proyecto de lo que se quiere hacer en cada institución y también para ello el Estado tiene que poner los recursos. No es menor entonces que cientos de compañeras y compañeros hoy digan queremos una educación pública mejor. Y en especial a este IFED debemos reconocer el tránsito conjunto que tenemos con las compañeras y compañeras y solo para mencionar, por ejemplo, la participación en uno de los talleres que tenía que ver con la alfabetización temprana de compañeras de este instituto en el Congreso Pedagógico del año 2016 que se organizó en la Universidad Nacional del Gomahue. Recientemente hemos hecho acá la presentación de un libro para nosotros muy importante que es la Memoria de las Tizas. Digo, y otras actividades que venimos sosteniendo porque sabemos que en la cara a cara y en el repensarnos como docentes también estamos defendiendo la escuela pública. Y esto que nos contaba Margarita al iniciar que tanto nos afligió pero también, digo, es un traspiés nada más, sirve para que, digo, semejante esfuerzo falta una persona, pero acá hay un enorme esfuerzo. Están los estudiantes, las estudiantes, los compañeros. Acá estoy viendo cerquita a mí a compañeras de San Martín de los Andes. Sé que también vienen compañeras de Junín de los Andes, docentes y estudiantes. O sea, debe haber más, digo, estas son las que yo veo. Seguramente de las localidades más cercanas, como Centenario, Plotier, sabemos que hay compañeras de Locopue, también me dicen por acá. Para que esto sea posible, tenemos que felicitar, y después les voy a pedir un enorme aplauso, el esfuerzo del equipo de extensión, especialmente a Daniela, que ha logrado que todo esto sea posible. Así que, y a todas las compañeras de Junín. La menciono a ella, pero sabemos lo que trabajamos colaborativamente, que ningún esfuerzo es individual y que solamente solidariamente y en lo colectivo vamos a salir adelante, capaz que hasta podemos juntarnos más aún para derrotar el feroz ajuste que estamos sufriendo. Pero muchas gracias por la atención, muchas gracias por estar. No se pierdan los talleres. Ana va a venir a Atenas el compromiso junto con el IFE de 12 para terminar de cerrar este enorme trabajo que ustedes van a hacer y lo vamos a publicar por todos lados para que vengan y para que terminen esa formación tan importante. ¡Gracias!